Música Si bebemos con gusto señores Estrella de placer tan impioso Un santo que encuentre gustoso Tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en la vida Sin que nadie percumbe tu mente Si bebemos un labrero en tu frente Con el oro y las gochas del mar Música Porque tienes mediamente tu oro Y bendiga la prenda que adoro Que tus amigos me canten en coro Por los años te vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de canto A ver, estoy enviando tu tanto Que tus bendigas es el día de placer Música Oh señores, el día de placer tan impioso Tu santo que encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado En la espacia que el fin ya pasó En la espacia que el fin ya pasó Y tu pariente es amigo señor ¡Eso! Manuel Darío, viva Chitiba Allí estaban tus cumpleaños, mi amor De parte de tu mami Y de tus hermanos Y de toda tu familia ¡Happy Birthday to you!